Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Antes de comenzar ya a hablar del tema del vídeo de hoy Ponedme aquí abajo en comentarios si tenéis Playstation 5, la queréis, no la queréis De todo, me lo ponéis, también podéis suscribiros porque voy a traer muchísimo contenido relacionado con Playstation 5 Con Xbox Series X, con las consolas de nueva generación, estos truquitos, estas cosas que a todo el mundo Bueno, pues que nunca viene mal conocer Todo eso lo voy a traer así que no olvidéis suscribiros, activar la campanita, dar like, comentar Sobre todo comentar porque me gusta que comentéis y me gusta contestar a la gente que comenta Y yo que sé, que entre vosotros os conozcáis también y comentéis cositas Así que nada, hay muchas cosas que los usuarios de Playstation 5 en concreto No estén bien a la hora de tratar su videoconsola No la tratan de la forma que desde Sony dicen que es la forma correcta Por ejemplo, suelen poner, porque esto yo lo he visto, yo he visto que por ahora son unos dinerillos Suelen poner unos SSD, mejor dicho internos, que no son compatibles con los que dice Sony que son compatibles Son discos duros M2 que son caros y pones un disco duro más baratillo Por ahorrarte unas pelillas, pones un disco duro que no sea compatible Puedes incluso cargarte la consola con todo lo que eso conlleva Es decir, llevarla al servicio técnico, que el servicio técnico a lo mejor no puede reparar Que el servicio técnico lo que haga es tasa en garantía Si no lo puedes reparar, te tenga que conseguir una nueva Playstation para cambiártela por una No hay stock y todas esas cosas Todo eso suponiendo que tengas garantía Si no tienes garantía, incluso a lo mejor te la jodes y la rompes Y te quedas una consola inservible, encima es en garantía y encima es falta de stock Es que ¿para qué queremos eso? Y de eso precisamente vamos a hablar hoy de los discos duros Pero vamos a hablar de los discos duros externos Porque es una muy buena alternativa al limitado almacenamiento que tiene Playstation A la hora de instalar juegos Que es cierto que no llega a un tera Pero yo creo que desde Sony uno de los hándicaps que tiene Playstation 5 Es no tener por lo menos un tera o incluso dos teras Viendo cómo ocupan o todo lo que ocupan los juegos últimamente Una buena alternativa para liberar espacio, ya digo Es teniendo un disco duro externo ¿Cómo usamos un disco duro externo en una Playstation y cómo ahorramos espacio en una Playstation 5 Cuando desde Sony nos dijeron que no podemos instalar los juegos en un disco duro externo y jugar desde ahí? Pues vamos a hacer el sentido contrario Vamos a ahorrar espacio en nuestro SSD de la consola Guardando los juegos en otros dispositivos de almacenamiento Para pasarlos directamente a la consola cuando los necesitamos Y así no tener que estar borrando los juegos para posteriormente descargarlos Pero Dani, ¿qué más da? Mejor los borro y cuando quiera jugar, pues ya los descargaré Ya, pero es mucho más rápido la transferencia de un disco duro externo A una descarga o una instalación de un disco Una descarga de 40, 50, 60 GB, ¿vale? Es mucho más rápido Pero también, como ocurre con los discos internos M2 Es algo complicado saber exactamente qué discos duros son compatibles con la Playstation Y más aún saber cuál comprar sin necesidad de gastarse un pastizal en los discos duros Para empezar, la Playstation 5 es compatible con discos duros de 250 como mínimo y máximo de 8 TB ¿Vale? A partir de ahí podemos pillar los discos duros que más o menos queramos Aunque sí que es cierto que la mejor opción para comprar un disco duro es ir a discos duros Que estén validados por Sony como la marca Seagate Que es una marca con licencia oficial de Playstation También importante que tenga cable USB 3.0 para agilizar un poquito o bastante Las velocidades de carga y lectura, escritura y todo eso de nuestros juegos Y si aún así queréis tirar la casa por la ventana y aún así ahorraros el dinero Que a lo mejor os cuesta de más un M2 interno Compraros un disco duro, un SSD o algo de eso que tenga un USB tipo C Porque nuestra Playstation tiene en la parte delantera una conexión directa con USB C Que es 3.1 lo que conlleva a unas velocidades estratosféricas de datos Por cierto, por cierto, por cierto, si queréis comprar discos duros que vayan súper bien, baratos, bonitos Para Playstation 5, optimizados para Playstation 5, aquí abajo en la descripción del vídeo Os dejo enlaces con mi link de afiliado en Amazon para que podáis comprar esos discos duros Recordad, por cierto, recordad que los discos duros tienen que ir conectados a los discos duros 3.0 A los discos duros, no, perdón Los discos duros externos tienen que estar conectados a los puertos USB 3.0 de la consola ¿Y cuáles son estos, Dani? ¿Cuáles son los puertos USB 3.0 de la consola? Bueno, pues si dais la vuelta a la consola veréis dos puertos de color azul Esos dos puertos de color azul son los USB 3.0 Y si queréis conectar al USB tipo C normal Pues en la parte de delante tenéis la rendija chiquitita Eso es el USB C Que no todos los discos duros, o la gran mayoría de discos duros no lo tienen Porque ya encarece un poquito más o entre ser más SSDs externos Pero si queréis, pues lo podéis conectar ahí Eso sí, no lo conectéis en el puerto principal Porque está dedicado casi en su totalidad a cargar los mandos, ¿vale? El puerto USB delantero no va a servir ni siquiera para almacenamiento Creo que de la propia Sony han dicho que ese puerto no sirve para almacenamiento Simplemente sirve para cargar los mandos o conectar algún tipo de periféricos O por ejemplo, el pincho Bluetooth para los cascos de Sony, ¿vale? Por ejemplo, eso lo podéis conectar ahí Que por cierto, yo lo tenía conectado ahí Y era muy gracioso porque lo usaba también para reposar los... O sea, como lo sabe el salto O sea, es grande Ponía ahí las cestas y no se caían Y se quedaba ahí No sé por qué os estoy contando esto, pero os lo estoy contando Y por último, nunca, bajo ningún concepto Desconectéis el disco duro externo sin apagar la consola O si está encendida No lo desconectéis sin expulsarlo de forma segura En la configuración del sistema, ¿vale? Esto supongo que lo sabréis ya Porque todos tenemos discos duros Que desde Windows, por ejemplo Extraer de forma segura Todo eso, ¿vale? Eso es muy importante Porque los discos duros funcionan de tal forma Que si los desconectamos Y hay un corte directo de corriente Pues puede dañar los datos Más que probablemente Y nada, hasta aquí el vídeo Ponedme aquí abajo en comentarios Si ya usáis discos duros externos ¿Qué disco duro usáis? Y todo eso Todo esto aquí abajo en la caja de comentarios Dadle a un like si os ha gustado el vídeo Suscribid para más Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Adiós